Esta noche Soy una Barbie, me gustan bandoleros No creo en el amor, pero quiero un novio nuevo Pa' perrear bien rico, reggaeton de viejo Serás mi hijo esta noche y mañana te dejo Es que quiero un bichote del calcerío Los que mandan todos son míos Esta noche me busco el hijo Escondan a sus maríos Soy una Barbie, pero no la de Mattel Yo quiero un AP y los billetes de cien Los pesamos dentro de un almacén Papi, te quiero de rehén Me gusta la calle, pero soy fina Provocante como felina Pregunta que soy, le digo latina Venezolana, mami, Corina Corina, bebé Me vio perreando y se volvió mi fanático Llego pa' la disco y ya quiere darme castigo Soy caraqueña, yo me mantengo rápida Si quieres problemas, me pongo problemática Soy una Barbie, me gustan bandoleros No creo en el amor, pero quiero un culo nuevo Pa' perrear bien rico, reggaeton de viejo Serás mi hijo esta noche y mañana te dejo Quiero un bichote del caserío Todos son míos Todos son míos Yo es Corina, bebé Escóndame en sus manillos Esta noche de amor Escóndame en sus manillos You know which is Little monster Aureo Lion El fucking R Un beso 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 Un beso